Bienvenidos a la cartelera semanal, este encuentro que tenemos para ponernos al día con todos de los estrenos de la semana, donde siempre estamos más que bien acompañados con Romina Costa, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Abe? ¿Cómo están todos? Vamos a hablar del estreno de Re Loca, la película de Natalia. ¿Es Re Loca o Re Loca y me encanta? Para mí es Re Loca. En los pósteres está y me encanta, pero veo que todo el mundo... No sé, a veces en las entradas y en las promociones ponen solo Re Loca porque capaz que es lo que entra. Pero bueno, cada vez que decir Re Loca y me encanta, parece un eslogan, casi como McDonald's. Me encanta. Bueno, la película de Natalia Oreiro, esta película argentina que la tiene en el papel principal, creo que fue un gran acierto, creo que Natalia Oreiro a lo largo de su carrera va haciendo esos mismos papeles de siempre, de haciéndose la mala, la que no le importa, mal hablada. Creo que la lleva a hacer la elección perfecta para este papel en el que empieza toda tranquilita y termina haciendo todo lo que cualquier mujer hubiese hecho si le daban la oportunidad. Sí, yo no sé si cualquier mujer. Yo creo que esto... Primero tiene que haber un catalizador para hacerlo y esto de la poción mágica. Sinceramente tengo la duda de cuántas tipas lo van a tratar. Hay que justificarlo. No, no, pero va más allá de eso. Digo, una tipa que esté abrumada por estos problemas o peores, que mire la película y diga, hmm, esto puede llegar a funcionar. Puede ser. No sé, yo creo que alguien lo va a hacer. ¿Cuántas veces me fui a dormir con la tele prendida en el canal 10 y estaba Ana Clara y las llamadas? O sea, cuántas veces las que llaman son mujeres. Lo mismo en par de sufrir, o sea, las mujeres recurren a muchas cosas. Así que dudo que... No dudo de que alguna se haya empezado a deshojar rosas y... Yo era con leche, vino y otras cosas. No, no, no. Yo no lo haría. Pero me dio gracia. Era tipo, acá vamos a notar a ver cómo... No, y aparte es fácil de hacer. O sea, a mí eso es lo que me llamó la atención. Digo, creo que cualquiera lo puede hacer en la casa y por eso creo que lo van a intentar. Digo, ¿cuánta gente habrá intentado lo que pasó en 50 sombras de Grey? No. Digo, que creo que es una de las premisas de por lo menos la primera película. Pero... Yo creo que sí. Es más, todo el mundo dice la violencia en la sociedad está dada por las películas. O sea que... ¡Ay, qué horrible! Y bueno, pero digo, hay gente así. Estamos mal. Pero no sé. Esto la verdad que es un muy lindo producto que ahora pasamos a desarrollar. Pero antes de eso, como siempre, hacemos una recorrida por todos los estrenos de la cartelera nacional y también internacional. Vuelve a la carga Ethan Hunt, agente de operaciones de campo para el IMF, una agencia de élite dedicada al espionaje que se encarga de llevar a cabo peligrosas y altamente sensibles misiones internacionales que han sido consideradas como imposibles. En esta nueva entrega, además de escenarios impactantes e increíbles escenas de acción, descubriremos más a fondo la personalidad de Ethan. Además que también volveremos a ver a la espía del MI6, Ilsa, y conoceremos a una nueva directora de la CIA. El 2018 será recordado por varias cosas, pero cuando se hable tanto de la mejor película de acción de este año, como posiblemente también la década, Misión Imposible a Repercusión quedará al tope de la lista, al calificar como un espectáculo no solo visual, sino también para todos los sentidos, impactando de principio a fin en lo que seguro te será dos de las horas más entretenidas de tu vida. Un hombre misterioso se sienta todos los días en la misma mesa de un restaurante, aceptando conceder los mayores deseos de sus visitantes, asignándoles tareas peculiares a cambio, pero ¿qué estarán dispuestos a hacer para obtener lo que quieren? Paolo Genovese vuelve a sorprendernos luego de la divertidísima Perfectos Desconocidos. Esta vez el escenario elegido es un bar donde las excelentes actuaciones del elenco hacen que un mismo escenario no se vuelva monótono. Entretenida, sagaz y sumamente inteligente, el drama recorre la miseria humana y el instinto animal que nos envuelve cuando queremos lograr nuestro objetivo a toda costa. La joven Katie sufre una intolerancia aguda a la luz del sol. Esta rara enfermedad provoca que incluso la mínima cantidad de luz solar pueda resultar mortal para ella. Lejos de remitir, cada año el riesgo se vuelve mayor, así que Katie se pasa la vida dentro de su casa, tras una de las ventanas especiales durmiendo de día y pasando despierta toda la noche. Claro que su vida cambiará radicalmente cuando Charlie se cruce en su camino y comience en un romance veraniego. La vida de Katie se transformará por completo al descubrir el amor. A todos estos estrenos también hay que sumarle re loca y me encanta, película que vamos a estar desarrollando nosotros, pero también estuvimos en el avant premiere donde Victoria Tabá estuvo haciendo varias entrevistas a algunos famosos, hasta gente del club de fan de Nandale Oreiro, que a Ignacy les gustó o no la película, pero le gustó a todo el mundo así que está muy pero muy buena. Así que pasamos a estas notas que la verdad que están más que disfrutables. ¿Qué te pareció la película? Me encantó, me encantó, acabo de decir la voy a recomendar a todo el mundo, me maté de risa, me gustó la actuación, o sea, me gusta realmente cuando me río toda la película. Muy linda, muy divertida, súper divertida, no paras de reírte, ¿verdad? Desde el momento uno que empieza no paras hasta que termina. Está muy buena. Natalia está genial, súper bien. Tienen que verla, todos. No, me perdí un poco porque yo esperaba más comedia y me quedé medio perdido porque me pareció más drama que comedia, eso es lo único. Fue muy buena, pero creo que no era el estilo que yo esperaba encontrar. Muy buena, muy divertida, la verdad que sí, muy divertida, estuvo buena. Me pareció súper divertida, divertida, te sentís identificada, por eso te da ganas de mandar todas las miércoles. Muy buena, un papel diferente y creo que el mejor papel que hizo Natalia hasta ahora, lejos. Me encantó, me encantó. Bueno, Natalia Oreiro es una tremenda comediante y en esta película se luce por completo. Muy buena, recomendable. Estuvo buenísima, 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 me encantó. Yo ya había visto La chilena y esta fue increíble, increíble. Todo lo que dijo fue una risotada tras otra. Bueno, de buen italiano puedo decir que la película la verdad que estuvo muy linda. La verdad que no me podía esperar algo mejor porque la verdad que es una actriz muy, muy valorable y divina. La verdad que es muy buena, muy buena, muy fresca, muy actual, creo que es una realidad que nos pasa a todos. Y bueno, nada, Natalia excelente, excelente, la verdad, la recomiendo. Me pareció alucinante, me parece que quizás es uno de los trabajos más lindos de Natalia. Y bueno, está bueno de vez en cuando poder sentir que tenemos la esperanza de todos estar re locos y poder mandar al carajo a todos también. Me encantó, era justo lo que necesitaba ver. La verdad que estaba pasando por un momento que decía, pa, me sentí muy identificada, me gustó mucho. Mirá, súper divertida y a su vez emotiva porque tiene un mensaje muy bueno el final. Muy buen mensaje, aparte de Nati, me adivina como siempre. La película en realidad es increíble, o sea, la combinación que tiene de humor pero tiene un mensaje profundo por detrás, está bueno. Y el carisma de Natalia que muestra siempre en todas sus películas es una cosa que no se deja de notar ningún segundo. Te morís de la risa pero terminás con algo por dentro también. Espectacular, la esencia y además me sentí muy identificada con el personaje de Natalia. Estamos como en la misma sintonía de Day y fue genial. Excelente, me encantó. Es muy graciosa, Natalia tiene un carisma espectacular y la película es una bomba, hay que venir a verla. Me pareció divertida, aparte tiene partes emocionantes, tiene partes tristes y habla de la vida de una mujer que le pasa de todo y que encara la vida divertida, de una forma divertida. Buenísima, súper divertida, nos reímos todos, pasamos un momento precioso y al carajo todo, ¿no? Ahora sí, después de toda esta buena vibra de la gente que salió a ver, de que salió a ver el estreno mundial, te cuento, porque ella aclaró que era la primera vez que se mostraba al público común y corriente. Yo hasta el día de hoy todavía no le preguntaba a gente que conozco en Argentina si había habido una función de prensa. O sea que yo asumo que sí, pero con gente acá en Uruguay fue la primera vez que hasta ella la vio. Yo la tenía sentada directamente atrás mío, así que hasta ella terminó disfrutándola en un producto que realmente me encantó. Sinceramente disfruté muchísimo. Siempre lo dije que Natalia Oreiro no es de mis actrices favoritas, no soy de mirar las comedias que ella hacía, las novelas, porque siempre me parecía que era el mismo rol. Siempre haciéndose la mala, haciendo no sé qué y de repente era toda una señorita. Era como una especie de macho que después se transformaba en la cenicienta. Todo así. Entonces era como que siempre lo mismo no me gustaba. Pero sinceramente esto le vino como anillo al dedo, le salió perfecto. Aparte, cada reacción que tenía que tener la hacía como lo hubiese hecho yo, como lo hubiese hecho mi amiga, como lo hubiese hecho cualquier mujer. ¿Entendés? Entonces creo que lo supo explotar de la mejor manera. Y antes de empezar le está diciendo a Al, ay es un remake, yo lo sabía. Y está ahí en España, en México, en Colombia, en Chile la primera. Originalmente en Chile y creo que hay una italiana, no pude conseguir datos de esa, pero creo que hay una italiana y aparentemente van a ser una en Estados Unidos. Es que esa me encantaría verla. ¿Con quién? ¿Qué pregunta? La estuve pensando y yo no sé. Está, ya tengo miedo. Lo más probable es con Emma Stone que ya hizo algo medio parecido, que tiene eso de, viste, que ella es media loquilla. Yo creo que es por la edad Katherine Hahn. ¡Ah, que te encanta! ¡Solo a vos se te puede ocurrir! Sí, tenés razón. Quizás le faltan como 10 años más además para llegar a este rol. Pero sinceramente... Ah, primero el corte de pelo le queda brutal. Estaba divina. O sea, siempre ella con su pelo divino, pero ahora esto no sé, me encantó. Aparte, ella tiene también su propia marca de ropa. ¿La Sureiro? No, no dudo que todo lo que veíamos en esa película era de ella. O sea, divino todo. Me quiero vestir como ella. Le quedaba todo divino. Aparte, todas las espaldas descubiertas. Una cosa que sentí, y esta no sé si será de su línea de ropa, pero cuando empezó lo del mundial, ella fue a hacer una entrevista, creo que con la radio. De... ¿Cómo se llama? De Rusia. Y se fue con una camiseta que usa en la película. Que tiene un arco iris. Y aparentemente, bueno, aparentemente, era para apoyar a los gays. Claro, claro. Y creo que la echaron de ahí. O sea... Y nunca pudo disfrutar de su gran éxito de la canción del mundial. Pero aún así, me llamó la atención que el estreno se haga en simultáneo con el mundial, porque como que tenía que repartirse, a no ser que haya hecho eso a propósito para estar más libre para hacer la campaña publicitaria de esta película. O sea, no sé dónde estuvo el cálculo. Yo creo que se equivocó. Y sinceramente, un arco iris... No todos los arco iris ahora tienen que ser por defender los derechos de los homosexuales y travestis y LGBT. LGBT. O sea, es un arco iris. Y yo quiero poner en mi casa todo arco iris. No significa que estoy apoyando a nadie. Bueno, en realidad, los primeros que empezaron con el arco iris son los de Jesse Jackson, el afroamericano este que supuestamente tuvo en los brazos a Martin Luther King cuando se murió. Sí, pero no sé, o sea... Conferencia, rainbow, voy a decir. Los arco iris o esos colores, la bandera. También es la bandera de la comunidad andina y no vamos a decir que todos en Perú, Chile y Bolivia también, o sea, no tiene sentido. Yo no pongo las manos de vos por nadie. Claro, pero sí puedo creer que Natalia Oreiro lo haya hecho con ese significado sabiendo las declaraciones que ha hecho el presidente de Rusia, Vladimir Putin al respecto. Increíblemente que a Putin no le guste. Pero bueno, quizás se equivocó o le salió mal porque son tan herméticos y son tanto los rusos que capaz que se molestaron. Pero los fans van a seguir siendo fans, la van a seguir adorando y esta película les va a seguir gustando porque sinceramente es un peliculón. Este, la disfruté muchísimo, me hizo reír de principio a fin. Este, creo que tiene palabras que está muy cuidada porque no me sentí como ofendida como que no hubo tantas groserías como uno podría haber pensado. Sí, o sea... No se usaron palabras muy grotescas, o sea... Sí, o sea, yo creo que no se usaron palabras muy grotescas en comparación a lo que fue el trailer. En el trailer como que las condensaron y en la película no las sentís porque están mucho más espaciadas. Quizás. Igualmente no me gustó el póster ella haciendo el dedito porque es algo que lo va a ver todo el mundo y hasta los niños a la cartella y le decían, ¡ay, mira cómo Natalia Negra! O sea, si íbamos a leccionar y íbamos a hacer las cosas bien no era la mejor expresión, lo hubiesen censurado o puesto algo. Pero no mostrarlas... Como hace Steven Colbert que hace así. ¡Ah! Podríamos haber hecho algo mejor para esa publicidad. Pienso yo, no sé. El trailer es para todo el mundo. Claro, o sea, a mí no es que no... Sinceramente es algo a lo que no le presto atención pero como que también creo que tuvo que tener un balance porque si bien esto es para gente joven, también es para gente grande y en cierta medida es casi que como una medida de protesta para las mujeres, para que se liberen. Aunque creo que la forma esta específica de liberarse creo que le va mucho más en contra que a favor porque si bien todo el mundo tiene la fantasía hasta los hombres también de tener estas libertades de poder decir y hacer lo que se te canta tiene consecuencias. O sea... No tiene consecuencias. Y no que es fácil. ¿Sabes cómo salgo de acá? Claro. Pero, o sea, creo que lo mejor que hicieron es marcar ese límite entre estar re loca y ser una loca de mierda. Que son dos cosas muy diferentes y como esto está mostrado desde su punto de vista creo que todo es perdonable. Pero, por ejemplo, si esto mismo se tomara desde el punto de vista del esposo yo no creo que esto sería tan bueno y si esto lo hiciera un hombre iba en cana. Lo que pasa es que le estaban mostrando cómo iba su vida. O sea, estaban mostrando de que ellas eran de manera correcta. Pero los hombres también tienen este tipo de vida. Claro, pero no van a poder mostrar a un hombre que le pegue a una mujer. Llegan a mostrar eso y termina todo. Por eso digo, si somos tan iguales ¿por qué si un hombre hiciera exactamente lo mismo? O sea, se sabe que somos iguales pero no podemos poner a una mujer a levantar piedras de a 20 kilos como un hombre. ¿Por qué no? Yo creo que las mujeres son capaces de eso. No tenemos la misma complexión física, se sabe. O sea, hay cosas que no... O sea, es que son inferiores al menos en eso. No es ser inferior o superior. Yo creo que cada uno está hecho por ciertas cosas, pero bueno. Y por algo en la prehistoria, no sé, las mujeres eran las que se encargaban del orden y los hombres de recolectar las hortalizas y los hombres de cazar. O sea, supongo que por eso, porque no iban a dejar al hombre en la casa porque iba a estar todo tirado. O sea... Supongo. ¿A qué pasa eso? Supongo que venía por ahí. No, es un chiste. Bueno, la cuestión es que la película es muy buena y el casting fue también muy bueno. ¿El casting? Me gustó Diego Torres y me gustó Jimena Cardi. Siempre le vi cara de mala. ¿Para Jimena Cardi quién es? La novia de Diego Torres. Vos sabés que yo... Voy a hacer una cosa. Yo no conocía a esta tipa, sinceramente. Entonces agarré y vi la ficha técnica de la película y empecé a agarrar los nombres de cada uno para saber cómo era que se llamaba esta tipa. Puse los nombres, no era. Puse un nombre, no era. Puse un nombre, no era. Y después pasé por todos los nombres y ninguno era. Digo, no puede ser. Los volví a poner y presté más atención y es que no la había reconocido. La tipa es lindísima, pero en esta película la muestran fea. Siempre la muestran así, mala. No, pero va más allá de mala. Es fea, como que tiene la verruga, la cara como que siempre le brilla. Supuestamente tendría que ser mucho más joven que Natal Hebreiro. No se nota qué es. Y lo mismo pasa con la bloguera esta. ¿Quién es? Es la única que no sabía quién era, pero tiene una cara como muy conocida. No sé quién es, pero también vi fotos de ella. Está fuera de la película y está muy, pero muy linda. Pero acá, con esas dos y creo que con todas las otras mujeres, le sacan la belleza para poder realzar la de Natalia Oreiro. O, por ejemplo, Pilar Gamboa, que es una de las mejores actrices argentinas del momento, que es la que hace de Amiga, que no le da mucha pelota. Prácticamente no tiene nada que hacer. Yo le hago eso, Juan. No me estás escuchando. Tengo las ganas de darse de la actividad. Y después digo, ¿sabes que en la película vi algo? No te voy a dejar ir más al cine. Es excelente. Quiero llevarlo. Quiero llevarlo. Allá le dije, anda con tu amigo. A ver si aprenden a ígolos. Es buenísimo. Esto casi que es como una advertencia para los hombres. Si quieren mantener su pareja, no la dejen ir sola a las mujeres. No, no. Las escenas esas con Diego Torres, ese encuentro, yo no aplaudía. O sea, lloraba de la risa. Nunca me voy a animar a hacer algo así, ¿no? Pero... Fue muy buena. Estaba rara gas. Lástima que a rara gas no la voy a aprovechar. Otra cosa. Otra cosa. ¿Cuántas mujeres estarán en una situación como esta y habrán intentado hacer esa poción mágica en la casa? ¿Sabes qué es eso, Natalia? Me lo voy a acordar. Me lo voy a acordar. Hasta el vino voy. Después lo otro. No creo. Porque lo más gracioso es que si uno ve las otras versiones, la chilena, la mexicana y la española, todas no solamente tienen pociones diferentes, sino que todas tienen como un gurú diferente. O sea, Guaran aparece más como un pastor evangélico. ¡Qué viejo que está! Sí, no. Yo la verdad que pensaba que estaba muerto. Unos días antes habíamos hecho... Ay, no quiero decir. Yo pensé lo mismo. Papá que te escuché mal. Bueno, aparte le dije, ¡Ay, la última película! No, pobre. Pero está muy, muy veterano, la verdad. No, no. Nosotros hicimos un video en vivo con Juan Manuel Fábregas hablando de la película y yo dije, para mí está muerto. Me dice, no, 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 mira que no está muerto. Porque él como se fija en Google todas las cosas. Yo tengo tantas cosas abiertas que no me puedo fijar. Pero, es más, una película que me encanta, lo dije en ese programa y lo repito acá, es Quéreme así Piantao. Que es algo que está completamente perdido. En YouTube solamente se ve, creo que hasta parte del tráiler y se trata de la vida de Astor Piazzolla, en donde él hace Piazzolla más grande, toda la vida de él, que es algo espectacular que no he podido conseguir en ningún lado. Así que si la llegan a tener, pásenmela, porque es algo que quiero ver de nuevo. Hace muchísimo tiempo. Pero volviendo al punto de estos gurús, él se parece más como a un pastor evangélico. En la versión chilena, creo que hay como un chino, tipo acupuntura. En la mexicana, hay un chamán. Y en la española, hay como un gurú, más gurú, que es Santiago Segura. Que aparte también es el director de la película. Que se ve que son algunos cambios que hacen en cada una de estas diferentes versiones, que aparentemente, al menos por los trailers, no vi ninguna de las películas, pero como que todas tienen algo para diferenciarse entre sí. Bueno, la cuestión es que para mí es un 9. Me sorprendió muchísimo, más cuando había visto Gilda y no me pareció de las mejores actuaciones de Antonio Oreiro. Yo creo que lo que más me había molestado es que ella cantara. Sí, la música. Hacía playback de su propia voz. Ya está. Y en esta canta también. Sí, y ahora la misma directora de Gilda va a ser la del potro este. No sé cómo se llama. Rodrigo. Qué lindo, pobre Rodrigo. Bueno, me gustó muchísimo. La disfruté. Más allá de que sea una película para mujeres, yo creo que la risa de Al, que es muy particular, no se escuchó porque todo el mundo se reía. ¿De quién? Es tu risa. Ah, mi risa. Tu risa. O sea, puede estar toda la sala así. Y sigue, y sigue. A veces cada vez más alto, ¿viste? Entonces yo no lo escuchaba porque se ve que todo el mundo se estaba riendo. Y todo el mundo, digo. Así que este es disfrutable para todos, mujeres, hombres, sean mayores o sean jóvenes. Creo que se van a reír y creo que se van a sentir identificados, por lo menos en alguna situación. Así que este, y la verdad que qué lindo ver a Natalia Oreiro en algo a que a todos nos guste, ¿no? Porque sinceramente yo estaba como media peleada ahí. Y todo el mundo me decía, no, pero Natalia Oreiro no quiero ver. Andá, digo yo. Andá, porque no vas a creer lo que es esta película. Así que me alegro. Me dan ganas de ver las otras. Pero si me decís que no son tan buenas. Quizá la espalda de Santiago Segura. Solamente se entiende la chilena, no sé. Quizá Santiago Segura tenga su chispa porque él es bastante fachatado para todo. Sí, a mí él últimamente no. Es más, hasta me sorprendió que en Argentina estreneran esa versión dos semanas antes que la de Natalia Oreiro, que no tiene sentido ver dos películas que se entran en el camino. Sí, yo creo que hay una pica entre... O sea, si tuviera que adivinar, asumo que hay una pica, porque los derechos los tuvieron que comprar exactamente del mismo lugar. Entonces capaz que quisieron adelantarse, pero de todas formas le fue tan mal el taquilla. Está bien, está bien. Por eso nos la pusimos re loca, nosotros de Argentina, Uruguay, y el resto todo sin filtro, una mujer sin filtro, sin filtros. Así que... No, no, la española se llama de diferente manera. No... No sé qué. No tiene como filtro. Ah, yo vi todos filtros. Bueno, yo le voy a dar un 7, porque realmente me gustó. Y le doy un 7 como hombre. Yo estoy seguro que de ser una mujer la vas a disfrutar muchísimo más al verte reflejada en la pantalla, no solamente en cosas que hubieras querido hacer, sino en cosas que... Estoy seguro que mucha gente, por más estúpido que sea, va a agarrar a garita y tratar esa poción mágica en la casa. A ver qué es lo que pasa. Ajá. No, supuestamente ahora sí va a venir una versión americana y no sé qué es lo que pasará. En comparación, yo creo que esta Argentina, al ser la última, tiene que ser la mejor. No solamente porque usa la misma base, que obviamente es muy buena, porque si no, no hubieran hecho tantos remakes, sino porque también al menos tenían tres otros ejemplos de lo que habían hecho otros directores y trataron de sacar los mejores, animándose a hacer algunas cosas, pero al menos por el trailer, ni siquiera tomando otros temas. Al menos de una forma tan directa como la hacen los trailers, al estilo de que se... le toman el pelo por el... ¿cómo se llama? Por el período, por la forma que manejan... Con la edad. No, la edad es con todas, pero la forma que manejan yo acá no lo vi. No. En las otras, en los trailers se mencionan todas. Eso es un problema tuyo, porque me lo decís constantemente también. O sea, eso son cosas que ves vos. Bueno, digo, pero son cosas que son verdad. Bueno, voy a contar una cosa que no tendría que contar. No para cerrar. Yo cuando estaba en Miami, tenía un auto, y me había agarrado este... Ya lo contaste. Ya lo conté, bueno, le voy a contar de nuevo. Tenía una cartolina grandota, que la había hasta plastificado, y la tenía al costado del auto, así entre la palanca de cambio y el asiento. Y cada vez que una mujer se mandaba alguna cosa en el tráfico que no tenía que pasar, yo levantaba el cartelito y se la mostraba. Y el cartelito decía... That's why women shouldn't drive. No, tres puntos en That's why women shouldn't drive. Y por eso las mujeres no tendrían que manejar. ¡Ay! Cada una me quería matar, me empezaba a putear de arriba abajo. Estaban re locas. Estás andado pormigo y te das cuenta, y te los marco, porque si me pasa algo digo, mirá quién maneja. No. No. Hay buenas y malas. Yo lo tenía más como una joda, pero era divertido. No fueron. Más allá de este debate, Romina, mi gracias como siempre, será hasta la semana que viene, donde también nos vamos a reencontrar con ustedes, no solamente por acá, sino también en La Taberna, el programa del 88.7 FM Ciudadela, en su nuevo horario de las 14 horas, donde de lunes a viernes van a poder encontrar uno de los mejores programas del Dial Nacional, donde nosotros estamos todos los viernes, más o menos a eso de las 14.30, para ponernos al día con todos los estrenos de la cartelera nacional, así arrancan el fin de semana de película. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por favor, no te olvides de suscribirte, clickeando en este icono, que te va a llevar a la página principal del canal, así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo, al cliquear en la campanita, ya que el sistema de YouTube cambió, y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado. Recordá que siempre podés dejarnos un comentario, acceder a nuestras redes sociales, o ver los últimos videos de noticias, trailers, comentarios de estrenos, y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine, para que la sigamos pasando de película.